... Hay algunas personas que cuestionan cuando se apoya al deporte, a la cultura y eso no debería ser así porque sería una hipocresía de nuestra parte o de las demás autoridades cuando decimos no a los tagos y si al deporte si digo no a los tagos y al deporte tengo la obligación de apoyar tenemos la obligación de apoyar por lo tanto los recursos económicos que ha solicitado el director del CDD para nosotros es una inversión porque de aquí a un tiempo seguramente muchos jóvenes, muchas señoritas van a estar en selecciones nacionales como lo están en damas tenemos varias señoritas que están en la selección nacional en varones también y seguramente de aquí a un tiempo también van a estar en equipos profesionales solamente pedirles estoy muy seguro de que de acá van a estar en el Bolívar Estroje, Real Potosí, Oriente, Blumin al igual que las señoritas cuando estén en ese equipo nunca se olviden de su lugar de nacimiento nunca se olviden de Potosí no se sientan avergonzados de haber nacido en esta bendita tierra potosina cuantos señores cuando no solamente en el deporte en otras carreras también cuando salen de Potosí no quieren mencionar que son potosinos no hay por qué no sentirnos orgullosos de ser potosino o potosina pero también quiero pedirles públicamente señoritas jóvenes tiene que haber responsabilidad tiene que haber disciplina tiene que haber esfuerzo sacrificio no es sencillo tal vez estar en el lugar donde están ustedes van a representar a 40 municipios a 16 provincias y para ello hasta en algún momento hay que cuidarse de la alimentación hay que dormir en la hora que debe ser no es por si acaso un turismo que van a hacer ustedes es como un trabajo más es como un desafío en la vida personal que ustedes tienen lo que ustedes están viviendo están pasando posiblemente no lo vuelvan a reiterar en bastante tiempo son experiencias que jamás van a olvidar a los profesores pedirles también su mayor esfuerzo su mayor compromiso nuestro entrenador de la categoría damas de la gestión pasada se hizo conocer con esta copa hoy está de entrenador en el chapar con mejor sueldo lamentablemente no lo he podido detener porque gana más lo hemos ofrecido más en buena hora y aquí también seguramente si salimos campeones al año ya posiblemente estén en otro equipo en otro departamento estamos sacando profesionales a nivel nacional y eso es muy bueno no vamos a sentirnos enojados no nos vamos a enojar ni mal si el profesor Coso o el profesor Belso o su equipo técnico pasado mañana están en equipos profesionales o dirigiendo otra selección en buena hora pero ahora defienden al departamento de Potosí representan al departamento de Potosí por lo tanto profesores quiero pedirles a ustedes también su mayor compromiso vamos a tener por si acaso reuniones semanales de cómo vaya avanzando el campeonato de evaluación no sé si hay de la anterior gestión ¿están algunas? ¿cuántas están? ¿una, dos? la mayoría ¿saben al señorito? ahí tenía una dirigente la yo se me llenó de usted algo no estaba mal inmediatamente me llamaba una reunión de evaluación si había problemas había que solucionar igual vamos a ver este año si hay problemas tienen que avisar también tienen que avisar por lo tanto queridos deportistas para nosotros los potosinos y potosinas es un desafío estamos invirtiendo aproximadamente 525 mil bolivianos en implementos en viajes en otras cosas más que se quieren el gobierno nacional paga por si acaso el traslado van a viajar en boa vía aérea van a viajar ¿no? y alguna vez será que dé para el pueblo potosino no solamente la selección por si acaso de la capital de tantos distintos municipios del departamento de Potosí también queremos transmitir nuestra condolencia nuestro sentido pésame a este equipo brasileño lamentablemente por cosas técnicas humanas no sé han 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 fallecido han fallecido más de 70 personas deportistas prensa dirigentes también estaban ahí bolivianos y bolivianas desde esta desde la gobernación de Potosí queremos transmitir nuestro pesar nuestra solidaridad especialmente con el gerente propietario de Kiga visión con el señor director de Itero gerente propietario su hija ha fallecido ahí hicimos amistad con su hijo con Junior en la paz duele de la forma como han perdido la vida estas personas en ese sentido pésame a esas personas y quisiera pedir a los profesores también como homenaje en los partidos que tengamos por lo menos hagamos un minuto de silencio por estos deportistas que han dejado de existir felicidades jóvenes desearles todo lo mejor y nuevamente nos vamos a reunir para que tengamos un otro trofeo el trofeo que tenemos acá es de las campeonas de la gestión pasada acá tenemos que tener ya al finalizar dos, tres tres trofeos más o cuatro las rotativas y las de campeón en buena hora y ayúdenme a decir que viva Potosí que viva el final es el final hoy te doy las gracias por todo lo que me he dado por los deportivos por las canchas esto en principio tengan muy buenos días señor gobernador y autoridades presentes compañeros deportistas y el cuerpo técnico en primer lugar quisiera agradecer por todo el apoyo que nos brinda el señor gobernador y nosotras y nuestro plantel deportivo nos comprometemos a hacer un buen trabajo defendiendo el nombre de Potosí en este campeonato y quisiera pedirle por favor que nunca nos nos siga brindando el mismo apoyo que siempre nos está dando que nos gusta el día de hoy estamos viendo ya la presentación del uniforme oficial para que tengamos nuestra representación digna en este campeonato Estado Provincial de Bolivia segunda versión donde tenemos que recalcar somos los últimos campeones en la llama femenina esto hace de que bueno este evento deportivo y la preparación que hemos realizado se ha logrado de la mejor manera vale decir que tenemos aproximadamente un mes de preparación se han tomado todas las previsiones para el presente campeonato señor gobernador eso quiero informarle se han tenido partidos de preparación con algunos equipos ya que participan inclusive en la liga y obviamente eso hace que bueno nuestros deportistas tengan un buen roce para este evento deportivo debemos señalar de que para este evento deportivo la gobernación está invirtiendo alrededor de 525 mil bolivianos dado que son dos selecciones cada selección está integrada por 30 deportistas más el cuerpo técnico médicos delegados y obviamente el evento es un evento maratónico como ustedes lo conocen es un evento donde se va a jugar sábado miércoles sábado y obviamente en todo nuestro estado plurinacional de Bolivia la mejor de las suertes a ustedes deportistas el trabajo que han realizado se tiene que se fijar en la cancha y como les hemos dicho siempre desde un principio somos ganadores tenemos que ratificar el campeonato para esta gestión y obviamente un esfuerzo siempre que ha sido otorgado por nuestro señor gobernador para que me voy a pedir un aplauso porque es el que ha dado el apoyo para estas dos elecciones bueno, vamos a entrega simbólica del material deportivo para que estén correctamente uniformados pero también para que esta entrega signifique mayor compromiso felicidades jóvenes felicidades jóvenes del equipo de la selección de Potosí también lo mismo desearles todo lo mejor esta entrega del incremento deportivo es para ustedes mayor compromiso hay que detener el título tener un saldo campeón felicidades de esta manera se ha hecho entrega simbólica de esto del material deportivo para ustedes jóvenes que van a participar en la Copa Estado Plurinacional de Bolivia que viva Potosí que viva que viva los jóvenes valores potosinos que viva gracias gracias